Se unirte grande a la familia, por la naturaleza, el poder de la familia, el poder de la familia, el poder de la familia, el poder de la familia. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, abrazar tu voluntad a la tierra como en el cielo. Danos hoy, me propone cada día, perdónes por la feza como también los otros, por la mano que no nos ven. No nos dejes caer en la acción y en la del mar. Amén.